hola chicos aquí carta de cadena en este vídeo os voy a explicar cómo podéis conseguir botellas de agua sin necesidad de comprarlas para empezar si sois unos buenos ciudadanos iréis recogiendo la basura que podéis encontrando en las diferentes islas entonces una vez recogida sólo tenéis que entregarla en el reciclaje y entre otras cosas entre la basura puedes encontrar lo que son las botellas vacías las cuales nos harán falta para poder conseguir el agua una vez que tenemos las botellas vacías lo único que tenemos que hacer es ir a calis que es donde nos encontramos ahora y acercarnos a esta fuente le damos a coger y tal y como podéis ver acabamos de rellenar una botella de agua y no nos ha costado absolutamente nada la botella ha venido de la basura el agua es completamente gratuita e incluso ahora no solo la podemos utilizar sino que también si quisiéramos la podríamos convertir en hielo y no nos ha costado ni una sola moneda espero que este método os haya resultado útil si tenéis problemas para conseguir botellas de agua o consideráis que el coste de comprarla es muy caro así que recordad dejar un like un comentario compartir y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo encadenaos a mi canal